Ante la falta del servicio de agua potable, vecinos del barrio chino, parte baja de la ciudad de Tarapoto, se vieron en la obligación de acudir a un pollo ubicado a un costado de la vía de evitamiento a fin de abastecerse del líquido elemento que sale de unos ojos de agua ubicado en el sector. Rina Masifuén Paredes, moradora de este vecindario, señaló que no cuentan con el servicio desde hace una semana y que las más perjudicadas son las chancherías ubicadas en las últimas cuadras del girón prolongación Jorge Chávez. No, es que hace una semana que no hay agua, pues digamos, se cae pero poca agua, por ejemplo ahorita no hay nada de agua. No tienen nada, nada de eso, no llega nada. ¿Y desde qué tiempo están así me dicen? Ya hace una semana. Una semana. ¿Cuántos vecinos estarían afectados en el territorio? No, pues les digo, como seis, siete familias más o menos. Ya, esa zona donde usted vive, ¿cómo se llama? No, es programación Jorge Chávez. Ah, ya, de la misma... Sí. Del mismo girón, desde el fondo. Sí, sí, es el fondo. ¿Ese está más allá del barrio chino? Más abajo. Más abajo. ¿Sabes si lo del barrio chino, las chancherías, están con agua? Por eso, nosotros somos de las chancherías. Allá. En las chancherías no hay agua. No hay. No hay agua ahorita. Es un problema muy, muy... Ah, sí, incluso ahí hay asesinas. Las chancherías no hay pasadoritas, como así. Está caiendo, pero por gotitas en el tubo, así que está en el piso. Ahí está caiendo por gotas. La preocupada moradora señaló que hasta el momento Emapa no se ha personado a este lugar para solucionar este impase, por lo que a diario tienen que acudir a este pollo que dista unos dos kilómetros aproximadamente desde donde vive. Yo no sé si habrán llamado, no sé. Pero no sabes si se han ido por ahí a infeccionar o algo. No, no, no lo he visto. ¿No los ha visto? No. ¿Es la primera vez que tienen este problema? Bueno, de lo que yo estoy ahí, sí. Porque yo estoy recién hace seis meses por ahí. Y recién veo esto. ¿Y siempre tenían agua? Sí. ¿Normalmente en qué horario les daban agua allá? Todo el día había agua ahí. ¿A todo el día? Todo el día. El agua es infallable ahí. No sabes qué te la pasamos. A usted, a usted, a usted, a usted. A usted, a usted, a usted. A usted, sí, me lo llevo de acá. ¿Cada vez que no hay agua te abasteces de este pueblo? Ah, sí. Cada vez que no hay agua yo me lo llevo de acá. No. No le dicen nada a los propietarios de este. No. No he autorizado. Sí, incluso ahorita he pedido a la lima de un chanchito que está por acá. A usted, ¿se puede sacar algo? Sí, me dice normal. Por su parte, Enaida Tuanama, vecina de este sector, dijo que desde hace 15 días no cuentan con agua potable en la casa donde trabaja como guardiana, por lo que a diario tiene que venir a este pollo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? No tenemos. ¿No tienen agua potable en su... No hay, no hay. ¿De dónde viene esta señora? Yo sé de San José de Sisa. No. ¿Dónde viene por el caribe? Acá, esa casa grande. Acá, en este sector. Ajá, acá. ¿Y nunca les han dotado de agua potable? Yo estoy nuevo. Ay, ay, ay. Estoy nuevo para poder cuidar la casa. Ay, ay. Hace 15 días que estoy acá. Ya, pero no sabes si el dueño ha pedido que les instale... Sí, no, 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 no. No sabemos. No sabemos. No, no sé. ¿No tienen nada de conexiones, nada de eso? No hay, no hay. ¿O tienen conexiones? ¿Tienen ducha, eso? No, sí hay, pero no sé por qué habrán cortado. Ay, ay, ay. Sí. ¿Desde qué tiempo? No sé, por eso digo yo que sé este nuevo. Ajá. Así que iba a ser el sábado, 15 días que estoy acá. Ya. Ajá. Y todos estos días han estado viniendo acá. Sí. Si no hay ahí, al canal, pues estoy viendo acá. Pero en la casa no cae nada de agua, en la ducha, en los grifos, nada. No, no cae nada. Ya sé. ¿Problema de mapa entonces? No hay nada. Sí, no cae. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada.